La idea principal de traer un curso de panadería al municipio es para que quienes deseen emprender nuevos proyectos independientes lo puedan realizar, con las oportunidades que el Centro de los Recursos Naturales y Renovables, la Salada Caldas, el SENA y la Administración Municipal ofrecen. El objetivo de estos proyectos es la necesidad de la comunidad en acceder a la formación, sea con cursos cortos o diplomados, ya que en el municipio no se cuenta con una sede educativa, entonces por eso se gestionan estos cursos desde la Alcaldía Municipal y la Dirección de Bienestar Social. En este momento las personas en situación de desplazamiento están en la necesidad de que se las formen para generar en ellos un ingreso adicional para sus familias. Muchas personas desconocen las ventajas de iniciar un proyecto o convertirse en empresarios, en este caso con la panadería, un curso que además pueden en el futuro generar la opción de que el participante pueda tener recursos económicos reales. Ya más adelante, cuando se quiera formar un proyecto más avanzado, ya existe el proyecto del Fondo Emprender, que es donde hay un capital semilla y hay unos requerimientos que se exigen para que el emprendedor pueda acceder a ese capital semilla, pero es un proyecto ya más ambicioso, mucho más grande, ¿cierto? Son productos hechos de otros ingredientes como es en la región, en la región es cafetera, entonces se promociona mucho el uso del café en el pan. En este caso, acá tenemos un pan de café relleno de arequipe, productos nuevos, así como se hicieron de estos panes, este pan croissant que es relleno de leche condensada, se hace también, se les enseñó a hacer pan relleno de chocolatina jet. Hay un gran número de personas que quieren iniciar una idea de negocio, pero son pocos los que tienen el conocimiento de esta nueva propuesta que en el momento se está ofertando. Para los amantes de la repostería y la cocina básica. En el momento tenemos oferta solamente en un grupo de cocina básica y en un grupo de panadería y pastelería. Desde la Dirección de Bienestar Social en la Alcaldía Municipal, llevan la copia del documento al 150 y ya ahí está el proceso de inscripción y de matrícula. Cada proceso profesional y de emprendimiento resulta a veces complejo, pero si se tiene deseos de superación y hay pasión por lo que se va a realizar, seguramente se puede lograr la meta, en este caso como microempresario.